Buenos días del lunes, hoy es 31 de enero y estoy en el baño del hospital porque no había visto el vlog, se me había olvidado y quería verlo antes de que ya empezara la vorágine del día porque me espera un día súper guay que por eso he grabado el vlog porque creo que bueno, normalmente no tengo estas cosas así todas en un día seguido me ha parecido guay grabar el vlog, ahora estamos eso, estamos en el hospital que me toca ya así que me tengo que ir corriendo, soy la siguiente para hacerme la eco de la semana 32 eso ya está ahí, así que nada, vamos a ver a la gorda, a ver cuánto pesa, a ver cómo está y luego tengo sesión de fotos de embarazada que eso, ya os contaré un poco porque en principio quise hacerme pero no encontré ningún estudio en una fotógrafa o fotógrafo que me acabara el estilo una chica se puso en contacto conmigo justo casualidad de la vida por email para decirme si me apetecía que me hiciera ir a la sesión de embarazada y bueno, estuvimos hablando y tal y voy a ir luego así que nada, espero que os hagáis fotos muy chulas y luego os vendréis conmigo para ver qué tal y eso, vamos a poner lunes cálculo real bien y Gracias por ver el video. Bueno pues ya hemos acabado la sesión, que por eso llevo el pelo así un poco regular porque me lo he mojado del final en las últimas fotos y yo creo que ha quedado súper guay, de verdad, que Valentina es un amor, yo creo que lo he quedado. Pues con la luz de la cámara y todo y el flash ya lo iba un poco controlando, creo que no se ve mucho, o sea por lo que he podido ver estaba como bastante oscura la imagen, pero bueno, lo que os pueda poner os lo pongo. Y ya deseando compartir con vosotros el resultado, las fotos finales, que esta semana me las pasará para que las elija y así prontito las podré subir a mi Instagram, así que si queréis ver el resultado final, seguidme por allí, que las voy a ir colgando para que las veáis. Yo creo que me han quedado fotos muy guays, me ha encantado la verdad porque me he sentido súper cómoda, siempre me da bastante vergüenza, o sea ya desde normal me da vergüenza hacerme fotos, incluso cuando me las hacen pues gente que conozco, ¿no? Que siempre pues me las suele hacer o mis amigas o mi madre o Juanjo o mis hermanos o quien pille, ¿no? Pero de normal me suele dar vergüenza, no por la persona que me las hace porque tengo confianza, sino porque normalmente suele ser en la calle, entonces la gente te mira, pero ya en un estudio y tal y con alguien que no tienes confianza como que te da así un poco de padre y al principio estaba más cortada. Pues eso, Valentina que es la chica que me ha hecho las fotos, es un amor, ha estado súper dispuesta a escucharme, a probar todas las ideas que yo tenía en mi cabeza, todas las fotos que yo le he traído de, o sea le he llevado de ejemplo de lo que yo tenía en mente para que se hiciera una idea del estilo de fotos que quería. Sobre todo por eso porque yo ya, o sea antes de navidad había estado buscando estudios de fotografía para hacerme la sesión de embarazada porque quería tener el recuerdo de hacer una sesión de embarazada y quería que fuera pues en un sitio un poco más profesional, que siempre la calidad es mejor, ¿no? Pero todos los sitios que había encontrado era como el estilo de foto que veía, no me gustaba, no era lo que yo buscaba porque yo quería algo como, pues sí, una foto, o sea fotos de embarazada pero un estilo más editorial, no más como de moda, no tan con poses a lo mejor tan así establecidas que se suelen hacer. Se me traiga el hombro un montón de aguantar la cámara. Entonces no me acababan de encajar y cuando pues se habló con Valentina y tal, le expliqué un poco la idea que llevaba y que me contara si se podría hacer o no y me dijo que, sí, claro que sí, que vamos a hacer todo lo posible y bueno, la verdad que ya os digo que en ese sentido es súper guay porque creo que ya que cuando pagas algo o no sé, yo por lo menos os la recomiendo si sois de Valencia y buscáis fotos de embarazo, de recién nacido también hace, de seguimiento del bebé también durante los primeros meses. meses de vida para tener recuerdo, comuniones también. Yo creo que cuando pagas ese dinero, que al final pues es un dinero que, bueno, tampoco es súper caro pero tampoco es barato, pues eso, que quieres quedarte satisfecha y contenta con lo que has pagado y con el resultado. Entonces creo también que la persona que te haga las fotos, que te dé la confianza de poder decirle exactamente lo que quieres y que haga todo lo posible por conseguirlo y que no sea como sota, caballo y rey, esto es lo que hago y ya está, pues es súper importante, por lo menos para mí lo es. Y nada, eso, que ya os digo, tengo muchas ganas de ver las fotos y de enseñároslas. Y nada, ahora voy a grabaros una parte del haul que os comenté por Instagram también, que os lo dije hace un par de semanas, de que bueno, pues había venido mi madre un día aquí a casa, habíamos estado revisando toda la ropita que teníamos de Olivia, para ver qué es lo que realmente teníamos para el principio, principio, porque hay muchas cosas que a lo mejor son para de aquí unos meses, ¿no? Y claro, nos dimos cuenta de que de recién nacido, de lo que es para el primer mes, dos meses, no teníamos nada, o sea, todo era para partir ya del uno o tres meses, o sea, talla de 56, 62 centímetros, o sea, ya cuando ya está un poco más crecidita, porque normal suelen medir esos 50 centímetros, por lo general. Entonces de recién nacido no teníamos nada, ni pijamitas, ni bodys, que al final eso se mancha muchísimo al principio, y tienes que tener bastantes de recambio. Menos mal que hicimos revisión mi madre y yo, y nos dimos cuentas, y pues Juanjo y yo nos pusimos a mirar en varios sitios, también nos pedí consejo por Instagram de Wells, ¿no? De tiendas que cuando cierres que fuera la ropa, pues eso, buena, bonita, barata, porque al final tampoco merece la pena gastarse un dineral en cosas que se les van a quedar pequeños en cero coma. Y hicimos un pedido, hicimos varios pedidos, un pedido H&M con cositas más básicas, tipo bodys y pantaloncitos, leggings, de punto, a Kiabi, que también la verdad que hay cosas muy chulas, y en Zalando, en esos tres sitios es donde pedimos, para también tener algún conjuntito así más mono, para cuando queramos salir a pasear, o venga alguien, o vayamos a casa de alguien, pues vestirla un poquito, ¿no? Que no siempre vaya en pijama o en bodys, que eso pues en casa sí, pero para que vaya un poquito así más mona. Y aparte también como nace en una época en la que ya aquí hace buen tiempo, porque estamos en febrero casi, y es que hace un tiempazo de primavera, pues no os quiero decir, a finales de marzo, principios de abril, que es cuando nace. Así que aquí ya estamos en modo verano. Y nada, eso, que como me queda todavía porque me llegue, algunas cositas os voy a enseñar por aquí por Youtube, lo que ya he recibido, para que así tampoco se haga tan largo, y por Instagram os enseñaré la segunda parte de lo que me queda porque me llegue. Así que si queréis ver todo el jual al completo, tendréis aquí una parte, y la otra parte la tendréis en mi Instagram TV, para que podáis verlo por si os interesa, si también tenéis, si seáis embarazadas, o luego vais a tener un bebé, o tenéis a alguien que va a tener un bebé y queréis a lo mejor tener un detalle, o porque simplemente os gusta ver ropita de bebé, que a mí, oye, pues también me gusta. Voy a traerlo todo y os lo grabo. Bueno, pues ya tengo aquí toda la ropita para enseñaros. Esto es del pedido que hicimos a H&M. Han sido como más básicos, y la ropa es igual y más molona para salir, o por lo menos que a nosotros nos ha gustado un montón, la grabaré para Instagram TV. Como me recomendaron amigos que han tenido bebés hace poco, porque la verdad que ha habido baby boom también en mi entorno, mi prima, mi primo, un amigo del instituto, la prima de Juanjo, tuvieron bebés, nada, hace unos meses, el año pasado. Entonces, bueno, por lo menos tenemos gente cercana que nos puede aconsejar un poco bajo su experiencia de cosas que nos van a hacer falta. Y bueno, me han dicho que tengamos bastante, que no nos quedemos cortos, porque se ensucian súper rápido. Entonces, nada, cogí este pack, ¿vale?, que van cinco bodys, nada, que hay en diferentes tonos de beige y blanco, pues este es como un beige jaspeadito, este es un blanco roto, este también es otro beige más jaspeadito, otro blanco, y otro que es más marroncito, pero vamos, colores súper neutros para llevar de interior. Y la talla que cogimos es la de cero un mes, que es la de 50 centímetros. Y eso, el pack de cinco bodys no sé decir, os lo dejaré escrito por la pantalla, porque las etiquetas cuando pides online no te vienen con el precio. Entonces, no lo sé, la verdad. Pero bueno, yo creo que alrededor de 20 euros puede ser, o 26 euros del pack de cinco bodys. Creo que salían a cinco euros cada bodys. Otro pack de, o sea, de tres, de bodys blancos, para que fueran para tener más. O sea, que al final, en total, tenemos como ocho bodys de recién nacido, de cero un mes, y nada, eso. Lo que sí que nos fijamos mucho, que eso sí que yo he tenido, porque se lo escuché a una chica que sigo ya australiana, que ya está embarazada ahora casi de lo mismo que yo, de su segundo bebé, entonces dice que lo que más ella miraba siempre es que los pijamas y los bodys fueran o de cremallera, o con los corchetes así por aquí, por el lateral, más que por abajo, para no tener que metérselo por la calcita, porque es más cómodo y resulta más práctico. Entonces, también, pues eso es primeriza de a lo mejor no habéis caído en eso. Es un consejo que yo he escuchado bastante. Entonces, en los bodys como de cremallera no he encontrado, pues he buscado que sean con los corchetes laterales. No, ya os digo, son tres bodys iguales. Y luego, pijamas, sí que en H&M hay de cremallera, aunque estaban en la mayoría de estampados agotados, el único estampado que quedaba de la talla que queríamos era este, pero bueno, como son bastante sencillitos y básicos, pues nos gustó. Y va un par de tres pijamitas, ¿vale? Este que es beige, liso, pero como veis eso, es de cremallera. Todos son de algo del 100%. Este que es verde, como un verde así menta, muy chuli. Y luego este que es de florecitas, en tons así naranjas, marrones, beige, muy guay. Y es a la talla también 0-1 mes. Y va ya con los pololos, los pijecitos, no sé, todavía me tengo que hacer con el vocabulario de bebés, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Que va con el pie íntegro dentro. Y nada, es que yo veo estas cositas y digo, ¡ah! ¡Qué jajas tengo! Este pack de dos leggings de punto, son de canalé, que además estaban de rebajas, o sea, creo que nos costaron los dos, cuatro o cinco euros. En color beige y en color rosita. Luego, este pack de cinco pantaloncitos de punto de algodón que a Juanjo le encantó, porque al final para estar por casa, pues se lo pones debajo, o sea, mejor dicho, encima de los bodys y van pues con el body y el pantaloncito. Así no va con las piernas al aire, pero no va vestida a vestida, porque vamos a estar por casa y pues va más cómoda. Entonces, nada, además son de los mismos tonos exactos que los bodys, yo creo que van clavados para el aire conjunto. Y eso, va el beige clarito, el blanco roto, otro beige clarito, otro blanco roto y el marrón. O sea, que tal cual, los mismos colores, exactamente iguales que los bodys. Luego, cogimos este conjunto, porque a Juanjo le gustó un montón y a mí también, la verdad, pero bueno, es un poco más por la gracia, que es este que va el body, que pone nacida en 2022. Este sí que es de corchete abajo, pero bueno, como solamente es este. Y lleva el body, los pantaloncitos también, que he llevado dibujos de ovejas y de patitos, más mono, y el gorrito a conjunto. Que bueno, gorrito no sé si le vamos a poner, porque la verdad que yo he leído que no es recomendable, porque si no ellos no regulan bien la temperatura corporal, igual que taparle las manitas, tampoco se recomienda, porque es la manera que ellos tienen de regular su temperatura con el ambiente. Pero bueno, lo que es el body y el pantaloncito, este conjunto también, que este sí que es para salir, que, de verdad, mirad qué cosita más pequeña, que es esta camiseta de punto así de canalé, en marrón con topitos negros, y el pantalón también de punto, a juego, o sea, va junto, el set. Y creo que esto nos costó 15 euros, y había de más estampados y de más colores. Y ya lo último que cogimos en H&M, pero esto sí que ya es de talla 1 o 3 meses, o sea, que es más para, pues eso, más primavera-verano, pero como le habíamos cogido camisetas y algún body así más de verano también, de colorines, pues la verdad que queríamos estos leggings más coloridos. Y es un pack de 5 leggings, en colores súper chulos, súper alegres, que me encantan. La talla 1 o 2 meses, la de 56 centímetros, y eso, pues va el legging en amarillo, en rosa, en verde menta chulísimo, en blanco, y en lilas y color lavanda. Y nada, pues esto para ponerlo con camisetas y todo. De verdad, es que yo veo estas cosas y me emociono. Y os lo enseñé por stories, pero digo, ah, voy a enseñárselo por aquí también por YouTube, porque a lo mejor hay gente que no tenéis Instagram o no me seguís por allí, pero si tenéis Instagram, no quiero ser pesada, pero es que os animo a que me sigáis, porque todos los días estoy ahí y vengo a dar palique y os enseño un montón de cosas que por aquí, pues, no os enseño. Entonces, para que no os perdáis nada, yo os aviso. Que no sé dónde son, porque no llevan etiqueta, pero bueno, que eso que es un regalo de una amiga y quería enseñároslo. Lleva esta camiseta de punto, todo es hecho a mano, que por detrás lleva botoncitos. Esto me dijo que es para ya tres meses, o sea, que es para verano. Junto con el cubre pañales, este blanco con botones adorable, que yo veo esto y ya estoy pensando en sus mollas de los muslos, que me voy a comer nada más que la vea. Y luego, la ranita esta, color coral, que esto es otro detalle que si me seguís hace tiempo sabéis que mi color favorito es en naranja, desde ya todo lo he cogido en eso, en blanco o en coral, que es así más tierna, salmón o naranja, con los botones también de madera, cruzadita aquí detrás. Yo, mira, yo veo esto. Esto también es para tres meses, me dijo. Para verano. Yo veo esto y digo, pero, pero, ¿qué voy a hacer con esta niña cuando lleve esto puesto? ¿Qué voy a hacer con ella? Y estos peucos, patucos de recién nacido, que bueno, pues para el principio y para llevar ahí los pies calentitos y cómodos. Uy, se me cae. Y también nos regaló esta manta, que bueno, súper chula, blanca, de súper gustosa, que está bordada con el nombre de Olivia, no sé si se aprecia en la cámara, pero bueno, pone Olivia bordado y, joli, qué bonito. Y bueno, también llevo la carta preciosa, que ya la leí por Instagram, pero me hizo mucha ilusión y quería enseñarosla también por aquí. Y nada, esas son las cositas que hemos pedido a H&M y nada, ya os voy a enseñar el resto por IGTV. Hasta aquí el vlog, espero que os haya gustado, que os haya resultado entretenido, divertido. Yo creo que hemos hecho cosas guays porque normal, un día mío normal, pues es súper normal, para ganar redundancia. No tengo sesiones de fotos, ni voy a ver a mi pequeña, a la ecografía, a todos los días, espero que os haya gustado, que ha sido como un popurrí, un mix de todo y nos vemos en el siguiente vídeo.